Música Escapando voy de tan oscuro sol Soy como el lobo desquiciado por vos Sueles, ven, ven, tan decente Es mi noche enloquecida a tu adicción Por hoy bajo el río y pasar Tu secreto era tu manjar Llévame lejos, muñeco de esta ciudad Soy un mío Ya dios me recuí para dejar Tengo miedo, hoy me vas a rendir Escocielo, llueve en tierra Bajo el río y pasar Un secreto era tu manjar Llévame lejos, muñeco de esta ciudad Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.